Y la selección nacional se prepara para el partido frente a Paraguay, Juan. Sí, la preparación tiene que ver con este partido. El segundo, porque Argentina queda libre en la próxima fecha, es muy probable que además de no darse los resultados de todas victorias de los equipos que buscan ese mismo lugar de privilegio, estar en la próxima Copa del Mundo, Argentina sin jugar pueda clasificar, claro, todo lo ratificaría en Asunción del Paraguay con una victoria. Argentina está en los umbrales de la Copa del Mundo prácticamente. Es imposible sacarle ese lugar de privilegio, más con el equipo que tiene. De hecho, Ezequiel Labessi ayer deslizaba aquello de decir el mundo nos puso como máximos favoritos y los rendimientos de los jugadores argentinos en el mundo en este momento nos pone como máximos protagonistas. Claro, habrá que con resultados reforzar ese tema, esa teoría que tenemos todos de que Argentina tendría que estar al menos entre los cuatro mejores del mundo en la Copa del Mundo. Hay que ratificarlo, hay que jugar y primero, antes que nada, hay que clasificar para la próxima Copa del Mundo con algunas modificaciones que ya sabemos, con Fede Fernández y Garay que no podrán estar presentes en lo que es el armado del equipo. Son habituales titulares con lío Messi allí entre algodones, pero que uno supone que va a llegar en perfecto estado al próximo martes cuando Argentina afronte el compromiso con Paraguay casi, casi con la clasificación en el bolsillo. Es una semana linda para disfrutarla, fue de gran esfuerzo que han hecho todos los muchachos, sobre todo los que vienen estando siempre, ¿no? Si bien todos nos sentimos parte, es una semana muy especial de confirmación, como decía antes, de tratar de afirmar este buen proceso, de darle un sustento, de lograr ese objetivo principal que es clasificar al Mundial. Obviamente unas eliminatorias, una jornada de eliminatorias claves para ver si podemos lograr la clasificación, hay que esperar al viernes obviamente porque puede haber novedades, pero bueno, más que nada pensando en trabajar bien esta semana que va a ser un poquito diferente a lo habitual, a lo que estamos acostumbrados pues siempre era llegar y trabajar para preparar un partido en cuatro días y ahora quizás vamos a poder hacerlo de manera un poco más intensa y bueno, poder llegar bien al partido de Paraguay con posibilidades lindas de poder lograr el objetivo. Yo estoy contento por el partido que hizo Mariano, atajó un gran partido, demostró el arquero que tiene adentro, lo que es él, adentro del campo de juego, pues lo demás somos un equipo y estamos para sumar. Desde que vengo a la selección siempre digo lo mismo, yo vengo con las mismas ganas, la misma ilusión y entrenaré y me entreno para cuando Alejandro me necesite estar y si no, seguiré apoyando donde estaba antes. Siempre se dice que la base de este equipo se ha encontrado, en esta ocasión es el partido en donde más jugadores faltan. Sí, pero bueno, el otro día contra Italia también hubo muchos cambios y el equipo respondió, jugó bien, así que esperemos que se pueda seguir por ese camino que es un buen índice y una buena respuesta de Alejandro.